Es que muy contenta por el primer proyecto que se presentó con una amplia mayoría. Ese es el proyecto que va en consonancia con lo que hablamos en la marcha el miércoles. Necesitamos que se rechace el veto presidencial y que se siga trabajando en la ley de financiamiento educativo universitario. Que nos permite una independencia con una fórmula específica para poder, como decíamos, independizarnos y actualizarnos según la inflación y cómo estar en los recursos necesarios. Sobre el otro proyecto, la realidad es que no lo terminamos de entender. Entendemos que no está de acuerdo con el veto. Y bueno, quiere que se echarle como el mismo discurso que está dando la presidencia de la Nación en el momento del tratamiento del presupuesto 2025, que ya nos adelantaron que va a ser un monto fijo equivalente al de 2022, que ya sabemos que entonces perdemos todo lo ganado durante este año. Entonces realmente ese otro segundo proyecto no lo terminamos de entender cuál fue el objetivo. Sin distribución de recursos no se puede lograr una justicia educativa. Entonces eso implica repensar el presupuesto y esa ley de financiamiento educativo preveía justamente una fórmula específica para esa distribución del presupuesto. Así que entendemos que por ahí, bueno, hay uno de los proyectos que será más explícito en el sentido de declararse en contra del veto de esta ley que permitiría esa distribución. Y por otro lado, otro proyecto en el cual verdaderamente los considerandos era lo que un poco nos llamaba la atención porque están puestos en realidad en cuestionar algunos aspectos de esa ley de financiamiento educativo que no estarían claros en la ley. Entonces desde ese punto de vista, en realidad lo que se está haciendo es favoreciendo el veto con algún argumento vinculado con algún marco normativo específicamente de aquel vinculado con las leyes que hablan del financiamiento educativo y de las fuentes del financiamiento educativo.